¿Aún no llevas un control de las compras y ventas de tu empresa? Lorito Post tiene un sistema que te permite llevar un monitoreo total de la empresa. Contarás con facturación electrónica, podrás analizar el estado financiero de tu empresa, gestionar proveedores, inventario y mucho más. Con Lorito Post ha cambiado mi vida. Ahora tengo acceso y controla mi negocio desde mi celular. Los planes son muy accesibles, desde 80 soles mensuales. Y el soporte técnico personalizado. Te guiamos y ayudamos en cada paso. Para cotizarlo, contáctate con nosotros por WhatsApp.